Noticias Bebex TV El asistimiento es total, no se consigue gente muriéndose por medicina, por falta de medicina y gente que cierra negocios literalmente porque no tiene materia prima para hacer ni siquiera empanadas ni pasteles. Esa es la realidad de Luis Barrios. Señor Luis, ¿qué le pide usted al gobierno? Por favor que reconsideren y que dejen de ocultar el sol con un dedo, o sea que de verdad se pongan en consideración del pueblo y abran la frontera permanentemente porque esto es un alivio. Incluso es más económico conseguir los alimentos comprados en Colombia que comprarse los aquí revendidos a la gente. Síguenos a ropa TV Pemex